Amigos de Debate MX pues ya terminó la ceremonia de pesaje aquí en Plaza Carso y ahora estamos platicando con Julio el Pollito Ceja quien va a defender su campeonato mundial plata ante un venezolano Julio que parece ser que está provocándote está buscando sacarte de concentración para tratar de llegar con cierta ventaja a la pelea que tal pues ya como lo acabas de mencionar ya ya le dimos en la torre al primer rival que creo que es el más complicado para todos los boxeadores porque todo lo menciona no así es que yo creo que es para para todos el más complicado ya gracias a dios se pasó la báscula bien ya ya estamos listos ya sacaron las actividades y bueno pues ahora viene la pelea y como lo acabas de mencionar anda medio enojado venezolano desde ayer desde antier en el talento público me está ahí agrediendo y pues bueno quiere llevarse mi título mundial mi clasificación y bueno quiere quiere le dieron una la gran oportunidad de su vida así es que yo creo que no la vas a aprovechar y eso me da gusto porque pues bueno vamos a brindar una gran pelea y vital para ti salir con la victoria del cinturón porque aparentemente ya sería el último la última aduana antes de verse acá con Rey Vargas no sería parecer que esta es la última antes de esa oportunidad que tanto estás buscando y esta pelea se juega a todo por el todo se juega mucho está de por medio muchas cosas lo primero la disputa del título mundial absoluto que es con Rey Vargas ya después estábamos directamente así es que no nos vamos a dar el lujo de perder de tener un error arriba del ring y pues bueno primero dios salir con la mano en alto y salir este convincentemente bien para ya estar listos para el título mundial ha sido difícil mantener la calma julio eso de que te esté provocando frente a la gente que quiera llamar la atención y él no está en su tierra no si no mira la verdad es que ya ahora sí con lo que ya ya llevamos de peleas creo que ya ya es algo es una pelea más no es muy importante pero es una pelea más disputé justo el título mundial en Inglaterra no este fui contra todo y pues me atacaron por todo no salgo a la arena y todos los ingleses pues me la rayaban me decían de cosas en la conferencia fui ya es justo el 27 de mayo de hace un año fui a ganar a panamá el título mundial plata que hoy este defiendo pues igual salgo a la conferencia y pues me buchean y obviamente protegen al suyo así es que esto es una pelea más ahora gracias a dios estamos en tierra en tierra de nosotros estamos en nuestra ciudad y vamos a disfrutarlo más al máximo así es que te voy a repetir eso me da ánimo porque sé que viene con ganas y sé que trae actitud oye puede haber knockout mañana yo creo que sí yo creo que sí por lo que se presentan el historial de él el historial mío yo creo que va a haber knockout así es que no parpadeen porque esto se va a acabar en cualquier momento Julio pues mucho éxito para el día de mañana y amigos recuerden que esta es una de las peleas estelares méxico contra venezuela una pelea que ha sido calentando poco a poco a lo largo de estos días y que sin duda se puede robar la noche